Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. Alimentos naturales que potencian el cerebro. Los tenemos a la mano y no nos hemos dado cuenta en la casa. Probablemente los consumimos muy frecuentes y no sabemos. Son alimentos inotrópicos. Inus es mente, cerebro. Ok. Y trópico, trofismo es movimiento. Entonces son alimentos, son sustancias inteligentes. Son alimentos que activan la memoria, potencian la memoria, potencian la capacidad cognitiva, aumentan la capacidad cerebral. De cognición. Cognición quiere decir que aumenta el conocimiento. O sea, tienes la capacidad para memorizar, capacidad para aprender. Entonces, estos alimentos, hay cinco alimentos que probablemente los tienes en la casa y que son inotrópicos. Inotrópicos quiere decir que potencian la memoria. Son alimentos inteligentes que te potencian las capacidades mentales, cerebrales. Entonces tenemos el café, tenemos la cúrcuma, tenemos el té verde, tenemos el cacao y tenemos los arándanos. Probablemente los tienes en la casa y necesitas consumirlos. Porque quién no ha dicho, me voy a tomar un café para despertarme el cerebro. Porque son alimentos, son sustancias inteligentes, son sustancias inotrópicas que te potencian la memoria, te activan el cerebro. Así que ya sabes, una buena taza de chocolate en la noche te levanta también a ponerte a estudiar y te incrementa el área cognitiva. Te lo dice el rey del coro.